Es que hasta aún le queda desarrollo y perfectamente puede seguir cayendo ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash Yo soy Yosu, tu capitalista de confianza, papá En fin, vamos a ver qué tenemos en el mercado porque estábamos ansiosos O al menos yo lo estaba esperando este día A ver, tampoco es que vaya a venir mi papá Nobel, ¿vale? O Santa Claus Pero vamos a ver qué está ocurriendo en el mercado de las criptomonedas O en el mercado en general, vamos a decirlo así Precio de Bitcoin en este momento, 20.700 dólares, 20.800 Por ahí está rondando, ahora mismo estamos teniendo algo de caída 5 y cuarto de la tarde hora española, día 27 de junio de 2022, lunes No le he sentado bien el lunes al parecer a Bitcoin ¿Por qué? Bueno, ayer estuve comentando, o estuvimos comentando lo del tema del short ¿Vale? Que yo os enseñé que estaba llevando el short aquí arriba, todo el rollo, ¿no? En la zona de 21.400, así, bueno, estuvimos comentando lo del tema del short Ya sabéis que yo sobre todo eso, los futuros, los opero en Binhex o Binhex Te dejo el link en primera línea de la descripción si quieres probarlo Ya que es súper bomba y nos permite con cripto abrir largos y cortos Long o short Aparte de a criptos, al SP500, Nasdaq, es decir, índices A Forex, a commodities como el oro, la plata, el petróleo, brutal Te dejo el link en primera línea de la descripción El short, que era un short arriesgado porque Bitcoin estaba siguiendo los índices Y efectivamente, así está siendo Bitcoin ha esperado la apertura de los índices para tener esa reacción, ¿no? Cuando los índices han empezado a hacer su, bueno, su velita roja, ¿no? Ese rechazo de la media de 55 en gráfico de 4 horas Que lo estamos viendo, como estamos diciendo, que es una zona de resistencia Bitcoin ha tenido ahí su choque, ¿no? También digamos un poco que ayer se dio este movimiento Este movimiento de aquí, este mechazo con este rechazo Aquí en la zona de 22.000 casi El cual, pues bueno, yo llamaría un movimiento, ¿cómo decirlo? Jode shorts, ¿no? Rompe shorts A los shorts, ¿vale? Por eso estuvimos comentando que si poníamos el stop Tenía que ser por encima de la zona de 22.000 Por eso mismo, pues el stop, pues no saltó, ¿vale? Eso está perfecto De locos Así que bueno, aquí vamos Los que tengáis short, ¿vale? Lo que hay que hacer ya en este momento, ¿vale? Como yo Es proteger el short con el stop a precio de entrada Y punto y final, ¿vale? Es lo que hay Proteges stop Pones el short stop precio de entrada Y dejas correr las ganancias, ¿vale? Hasta que esto tenga más desarrollo Vamos a ir viendo cómo va reaccionando Porque perfectamente de aquí Con este rechazo A esta parte del rango Podemos venirnos primero A la parte media del rango lateral Vamos a dibujar el rango lateral Porque si no me van a decir ¿Qué rango? Yo no veo ningún rango El rango se ve porque se ve Y se me respeta, ¿eh? El rango se valora, se respeta Que no me ha problema ¿Qué me ha pasado? Hoy me estoy levantando yo un poco contento Bueno, levantando Si son las 5 de la tarde Que digo yo de levantarse Eh... Ahí está, ¿vale? Bueno, perfecto Parte media del rango Donde se ve la linita azul Más o menos Esta zona es una zona Que podemos, pues, visitar En primera instancia Y ver si el precio reacciona Haciendo un suelo Por esta zona de aquí O que esto tenga algo más De desarrollo De momento Esto va a precio de entrada Del short Y ya está, ¿vale? Y perfectamente Pues puede llegar esto A la parte baja del rango Si los índices siguen correctivos O si no Se va a gastar la batería De la cámara Me cago en... Bueno, si siguen correctivos ¿Vale? Los índices Por eso mismo Eh... Pues... Llegamos a una zona De resistencia Esto aún Le queda algo de desarrollo Al patrón de aquí Así que perfectamente Los siguientes días Pueden ser Días impulsivos Sacarnos el stop Pero da igual, ¿vale? O sea, no nos importa Ya buscaremos más entradas Cuando pillemos la buena Nos dará nuestros profits En short o en long ¿Vale? Lo que sea O mejor aún Si te salta el stop Y luego el precio Se va hacia abajo No te preocupes, ¿vale? Porque entonces ya iremos Buscando la zona En la que el precio Pueda frenarse A ver si nos llega A precios más bajos o no Para buscar nuestra entrada En spot Incluso te dará Eh... Oportunidad Tal vez de buscar Mejores precios Para entrar en spot En el gráfico diario ¿Vale? Que ya vamos teniendo El desarrollo que estamos teniendo Lo estáis viendo aquí, ¿vale? Estáis viendo el desarrollo Que tiene ya El ADX Prácticamente casi girado A la baja Y el squeeze girado a la alza Lo que viene a ser Eh... Que podemos especular Que se vaya a dar En gráfico diario Ese rebote a la media Para seguir cayendo ¿Vale? El rebote a la media Para seguir cayendo No tiene por qué ser desde aquí A esto aún le queda su tiempo Para... Sin batería de la cámara Para acabar tocando el punto cero Vamos a ver Que ponga la otra batería Buenas de nuevo ¿Qué tal? Creo que he puesto la cámara doblada Vale Vale Creo que está todo perfecto ya Eh... Bueno Especular ese movimiento Que estamos diciendo Pero perfectamente En un gráfico de 4 horas Podemos acabar teniendo El rebote aquí Y que tal vez a esto Aún le quede tiempo Para... Eh... Subir a lo que viene a ser La media móvil De 55 periodos En gráfico diario Vamos a ver Cómo va reaccionando la cosa Ya sabéis que yo tengo Mi 5% del spot Comprado en esta zona de aquí Y ya estoy mirando A ver O vamos llegando A mejores sitios ¿Vale? En qué... Eh... Cryptos me convendría a mí Entrar personalmente O ir buscando posiciones Como por ejemplo Pues puede ser que Ethereum Pues nos dé Precios más... Más bonitos ¿No? Más bonitos ¿Qué está pasando en Ethereum? Bueno Tenemos esta especie de Rising Wedge Lo estáis viendo aquí El Rising Wedge Que se ha formado aquí El cual está rompiendo Por la parte baja Mucho cuidado ¿Vale? Porque esta ruptura Esta figura Sabéis que se rompen a la baja Y verdaderamente el TP Yo diría que sería Pues la parte baja de aquí Ahora veremos A ver cómo se... Cómo se comporta esto Sabéis que yo Mi Ethereum Que compré en 950 Sí que lo vendí Por el patrón que estaba dando ya Todo esto En la zona a la que estamos llegando Y a ver si hay suerte Y puedo acabar comprando Más abajo De momento está sobre la media de 55 Es cierto Pero a este... A esto en gráfico de 4 horas No le queda desarrollo Para una posible caída Que ya os digo En primera instancia Es posible que se venga A esta zona de aquí En primera instancia También A ver cómo van reaccionando los índices Porque de momento se han frenado Porque han llegado a la media Pero es que ya lo veis Tampoco está tan floja la cosa O sea, el patrón Que tiene esto Que va teniendo esto de aquí ¿Vale? Que nos marca Nos está marcando Dirección hacia arriba ¿Vale? Y el ADX está girado a la baja Porque está teniendo en cuenta Un movimiento bajista Y nos está diciendo Que el movimiento bajista Sigue perdiendo fuerza ¿Vale? Por lo que Posiblemente Bueno Vamos a ver si acabamos Rangueando por esta zona O acaba rompiendo Porque a esto No le queda desarrollo En el gráfico de 4 horas Eso lo digo Y también peligro En el sentido de que Bitcoin En el gráfico diario Está entrando Lo que viene a ser En una fase De posible rebote a la media En el diario ¿Vale? Eso lo sabéis Pero es que El SP Aquí lo tenéis Los índices Tienen lo mismo Tiene el mismo patrón Que Bitcoin Prácticamente porque Bitcoin Lo está siguiendo ADX a la baja Squeeze a la alza Rebote a la media Para seguir cayendo De momento Si tenemos rebote a la media En el diario Esto Si tiene el rebote a la media En el diario Que es la zona de Bueno Pues aproximadamente 4050 Una cosita así por el estilo Tendrá Bitcoin Su rebote a la media En el diario Es lo más posible Que veo yo A no ser A no ser ¿Vale? Que esto Aquí lo tenemos En el 4 horas Empiece a hacer un rango Por aquí primero Y a Bitcoin Le dé por caer ¿Vale? Si esto range aquí Y Bitcoin le da por caer De nuevo a los 18.000 Y luego esto sigue subiendo Es posible que Bitcoin Vuelva a llegar a los 20 y pico mil Y se quede ahí Y esto sí que suba a la media Y a lo mejor No tengamos un rebote Tan potente en Bitcoin No sé si me estoy explicando Pero en mi cabeza Suena bien Bueno no suena bien Yo quiero que Bitcoin Rebote fuerte Y siga subiendo ¿No? Para eso he hecho Una pequeña compra en spot Pero joder Yo lo siento A mí A mí llamadme como queráis Pero yo sigo teniendo El sueño húmedo De ver que Bitcoin Se revienta contra el suelo Y puedo comprar baratísimo Si es que es lo que siempre Estamos diciendo O sea La gente que decía No es que Bitcoin Es el futuro del no sé qué Del no sé cuánto Y ahora se cagan de comprar A los precios que decían Que ojalá tuviesen Entonces tú ¿De qué me estás hablando? A ver Porque no lo entiendo Yo solo Puedo pensar en flotarme las manos Es cierto que Bitcoin No ha pasado ninguna crisis Bestia como tal Pero es que yo Vuelvo a ver a Bitcoin En 10.000 dólares O por debajo de los 10.000 dólares Coño Es que la silla de ruedas De la abuela Pues no es broma Eso tampoco ¿Vale? Pero Joder Ir haciendo DFA Compras progresivas Porque si estás comprando Todo en el fondo Cuando hay una crisis gorda Y está todo en la mierda Pues yo pienso que Todo lo que ha caído ¿Vale? Y la gente ha hecho dinero con ello Y mucha gente ha hecho dinero con ello Volverán a querer hacer dinero con ello ¿Y dónde estarán comprando? ¿En 60.000 otra vez? Yo creo que no ¿Verdad? Yo creo que los que hagan dinero No estarán comprando de nuevo en 60.000 Cuidado porque Es que ¿Qué está pasando aquí a los índices? Están juguetones Los índices están volviendo a rebotar Macho Están dejando mecha por debajo La esto Cuidado Bitcoin Bueno No importa Stop precio de entrada Lo he dicho Stop precio de entrada Y a dejarlo correr ¿Vale? Y de momento la proyección que lleva Es que esto aún le queda Desarrollo Y perfectamente puede seguir cayendo A la primera zona Que os comento ¿Vale? Que esa zona de ahí es posible Llegar a visitarla O si aún se sigue arrastrando Más a la baja Esta zona de aquí De momento ponemos los ojos En esta zona de aquí Y en esta zona de aquí Si los índices siguen correctivos ¿Vale? A ver si hace suelo aquí Entonces nos salimos O a ver si hace suelo aquí O si no hace suelo aquí Claro quiero decir Y sigue cayendo aquí Y ver la reacción aquí Para tomar una decisión De si salirnos Que seguramente sí que sea salirnos En esa zona ya Porque vamos Es en la parte baja del rango Quiero decir El caso es que de momento Seguimos con el short Porque a esto Aún le queda desarrollo Sencillito Al menos sigo yo ¿Vale? Yo no doy consejos de inversión Yo sigo con el short Así que nada chicos A ver si me compro Un aire acondicionado Para meterlo aquí Porque con el calor de los focos Te lo juro que me derrito Así que nada chicos Si también queréis aprender Esta estrategia Que tenéis por aquí Que es la que utiliza Jaime De trading latino Yo lo aprendí de él No te olvides Ve corriendo a ver este vídeo Que es totalmente gratis Y suscríbete al canal Para más y mejor Si tú también eres un capitalista O una capitalista De confianza Nos vemos la próxima Chao, chao